La rosa de Jericó Hay varias leyendas en torno a la rosa de Jericó. Una de esas historias cuenta que en el siglo XIII un caballero catalán llamado Guillaume perteneciente a la nobleza de Vallespir, regresó de las cruzadas con varias plantas convencido de las propiedades mágicas de las que se hablaba en Oriente. Al llegar a su tierra descubrió que su hijo había contraído la lepra. El caballero, movido por la fe, decide recoger agua bendita de una iglesia y coloca la rosa en ella. Tuvo la rosa en el agua durante nueve días y después hizo que su hijo se lavara la cara con ese agua. El joven se curó casi de inmediato. Otra leyenda cuenta que estando Jesús orando en el desierto, una rosa de Jericó quedó a sus pies llevada allí por el viento. Al amanecer, la humedad del ambiente se transformaba en gotas de rocío que quedaban posadas sobre las ramas de la planta. Jesús recogía estas gotas con los dedos y se las llevaba a los labios para calmar su sed después de haber pasado toda la noche rezando. También se cuenta que cuando Herodes amenazó con matar al niño Jesús, María y José tuvieron que escapar hacia Egipto. Al atravesar las planicias de Jericó, María bajó del burro y al tocar el suelo, brotó una rosa de Jericó para saludar al niño. Dicen que mientras Jesús permaneció en la tierra, las rosas florecieron, pero cuando murió en la cruz, todas se secaron y murieron. Cuenta la leyenda que cuando Cristo resucitó tres días después, las rosas volvieron a florecer y irradiar un dulce perfume. ¡Gracias! ¡Gracias!